Torres Vilo se apoya en Aquino, untea a Aquino para Rafael Sobis, le devuelven la pelota, la tiene Aquino, la tiene Aquino con el acto, sigue Aquino, ¡Golazo! 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 Ricardo, por tu forma de ser, por lo que haces en la banca, por lo que dices en las conferencias de prensa, eres un técnico muy polémico, que siempre das nota, pero por otro lado, por tus números, trayectoria, títulos, logros, eres un técnico muy admirado en todo México. Gracias. ¿Te sientes realmente valorado, reconocido por nosotros, por los aficionados regiomontanos, en tu justa medida? Me siento bien, me siento bien, y naturalmente que mucho de lo que uno hace es para el equipo, y que a través de él, o sea, uno puede demostrar este agradecimiento al apoyo que tiene la afición, ¿me entiendes? Mi forma de demostrar a la afición cómo agradecerles, es que el equipo en la cancha realmente sientan que su equipo está haciendo lo que ellos esperan que se haga. Pero me siento bien. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Te sientes bien con bigote? O ya te vamos pidiendo que te lo vaya resolviendo más seguido. Me siento bien con bigote, pero no me molesta cada seis meses quitar. ¿No te molesta? No, no me molesta. Ojalá siga así. ¿Cómo vamos con el estadio? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Mira, una cosa importantísima es la afición, y es la comodidad para la afición. Nosotros ya tenemos cerca de cuatro años de estar pensando en una remodelación de nuestro estadio. hace dos vuelve a nacer otra vez un proyecto que tenía desde el 2008 para hacer un puente sobre el río Santa Catarina, hacer el puente México Unido y sobre él, hacer una obra de ingeniería y arquitectura única en el mundo que no solamente sirva para soccer, sino sirva para otros deportes. Obviamente son inversionistas externos y nosotros, se acercan a nosotros para pedir que Tigre sea el ancla de este proyecto y nosotros hemos estado platicando con ellos ya desde hace año y medio, dos años, no es nuevo. Y bueno, esto salió en los medios y lo único que puedo decir es que nosotros lo que queremos es darle satisfacción en una forma u otra. O sea, si la afición me pregunta, ¿la afición va a tener un nuevo estadio? Pues va a tener un nuevo estadio remodelado el universitario o va a tener un nuevo estadio que ahorita la ubicación es este puente sobre el río Santa Catarina. Muy bien. La última y nos vamos, Ricardo. ¿Qué es cantina aquí o cómo está la cosa? Bueno, vale, vale, vale. Es pura agua, pura agua. ¿Y qué agua? ¿Y qué agua? Alcalina. Medicinal. ¿No te hace ojitos la selección mexicana? ¿Regresarías? No, 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 no. Ya tuve, como dicen, el apoyo necesario, brindé lo que yo realmente esperaba brindarlos, el resultado ahí está y naturalmente que aquí con Tigres estamos en paz. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Así es. Gracias, Lucas, gracias, Fernando. Gracias por su primera. Muchas gracias por la invitación. Con ustedes ya hemos tenido, gracias a Dios, 753 diferentes peñistas en esta mesa. Mucho éxito. Gracias. Y les digo que queremos muchas como esta. Nosotros también. Que le ponga, Lucas, muchos pases a Fernando para que entren en el marco. Está fácil, ¿no? Ahí está la condición. Sí, ahí está. Facilito. De una vez hacemos el compromiso, Miguel. Que se firme y que se grave. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, ya dijeron. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias, siempre. Un gustazo. Su privilegio y un gran saludo a toda la afición tigre. Gracias, Miguel. Al contrario, a ti esperamos vernos aquí la próxima y ojalá que con una nueva. Con otra, una nueva. Claro. Ricardo, a la peña futbolística le hace falta que vengas. Gracias por estar aquí. Gracias, güero. Ya nos la debías. Claro que sí. Ya le pagué por lo menos una. Una. Ya nos vamos emparejando. Ya, y poco a poco. Gracias. El deseo que tengan un feliz, saludable y bicampeonable 2016. Gracias, muy amable. Gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Y lo trajo un inglés de graciosos pantalones. Se juega con los pies, se juega con los corazones.